¡Suscríbete! Y considera que es una acción autoritaria de los que creen que la gracia del poder es eterna. Guido Gómez Mazar está aquí en nuestro estudio. Buenos días. Buenos días. Un placer. Vamos a decir la cosa como es, Guido. ¿Qué fue lo que pasó en este caso que estás denunciando hoy? Bueno, todo el mundo sabe que el pasado lunes se leyó una sentencia respecto a un tema vital que tiene que ver con la suerte del PRD. Y el viernes pasado, el juez presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, que aprovechó la oportunidad para decir que es una persona seria, íntegra y de una hoja de vida correctísima, fue sometido a una desconsideración del poder. ¿Por qué? Porque el lunes, al leerse la sentencia, nosotros ganamos 3 a 2. ¿Quiénes votaron a favor de nosotros? El magistrado Jaques, la magistrada Peralta y el magistrado Sosa. De vida pública, correctísima a los tres. Y le generaron una especie de presión, chantaje, al presidente del Tribunal Superior Electoral con la intención de que cuando se leyera la sentencia, él variara de posición. Y el viernes, a las 3 de la tarde, transitando por una vía importante del país, se le detuvo su vehículo, le dejaron solo en el vehículo, le sacaron los dos oficiales a su caro y bajo su responsabilidad, sin ningún tipo de explicación, él se fue solo en su vehículo. La escolta fue devuelta después de la lectura de la sentencia el lunes en la tarde. Eso es muy grave. Eso es un hecho incuestionable y cierto. O sea, tienes los elementos... Toda la información. Tengo toda la información. ¿De qué eso ocurrió? ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo de todo? Perdón, antes de que nos digas el trasfondo. ¿Fue aquí en el distrito? Sí, sí, aquí en la capital. ¿Puedes decir la vía? Sí, en la avenida Bolívar. ¿En la avenida Bolívar? ¿Bolívar con qué? Cerca de la Churchill. De la Churchill. ¿Aproximadamente a qué hora? 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿Él es detenido? ¿Quién es...? Él anda con dos oficiales. No él. Su jerarquía. ¿Los oficiales qué grado tenían, sabes? Superior. Superior. A los asignados a él. A los asignados a él. Correcto. ¿Sabe el grado de la gente que le ha acompañado a él? Él tiene asignado a un mayor. Un mayor. ¿Lo detiene? ¿Le paran? Sí. Parece a la derecha, no le dan ningún tipo de explicación y le retiran la escolta. ¿Quién le retira la escolta es un oficial superior de esas personas? Vestido de civil andaba. Vestido de civil. ¿Y andaba con otras personas o era... Sí, en un vehículo. En un vehículo. Con dos personas más. Pero ese vehículo era... Tenía... No tenía placa oficial. No tenía placa oficial de civil. Es civil. Y bueno... Pero ¿cuál es la intención? Generarle un estado de histeria mediante la cual él transformara su decisión. Previo a eso... Sí, pero perdóname, porque bueno, yo lo que pasa es que yo sé que esto tiene una lectura, que le tiene una lectura, además quisiera que hablara un poco de la decisión que se ha tomado, porque además estás alertando de que se están dando otros mecanismos de presión al interno del Tribunal Superior Electoral, y eso me parece relevante. Pero antes que eso, esas personas que tiene asignado el presidente del Tribunal Superior Electoral ¿son militares o policías? No, son militares. Son militares. Y quien le detiene es un militar. Sí, un oficial militar superior a ellos. ¿Y tú sabes el rango coronel? Coronel. Un coronel. Tiene su nombre, tiene los datos. Tiene los datos. O sea, eso es grave. ¿Sabes si el presidente del Tribunal Superior Electoral tuvo que hacer algún tipo de gestión para recuperar su... No, fueron reinstalados en su servicio después de la lectura de la sentencia. ¿Y crees? Entonces ahí vamos al trasfondo. ¿Por qué entiendes qué pasó? Mira, para el poder político era vital una sentencia favorable a los intereses de Miguel Vargas. Yo quiero hacer una interpretación rápida. Yo gané esa sentencia cuatro a una hace trece meses. Me la incidentaron en el Tribunal Constitucional. Y como era una decisión vital, cuatro en favor y uno en contra hace once meses fueron transformados tres a dos. ¿Por qué? Porque el magistrado Madera Arias, que todo el mundo sabe que siempre vota en contra de nosotros, los que tienen derecho, se le adicionó el voto de la magistrada Cristian Perdomo. Es un organismo colegiado, tiene todo el derecho. Pero todo el mundo sabe en el argot jurídico lo que implica cambiar su visión sobre una sentencia. Once meses una cosa, once meses después otra. ¿Tiene seguridad? O sea, ella había dado algún dictamen... Sí, sí, favorable. Favorable. Sí, hace once meses. ¿Qué? Firmado por ella. Que supone una continuación, digamos, en el mismo criterio. Claro. Ahora, ok. Entonces, se transforma y ganamos tres a dos. ¿Quiénes votan en favor de nosotros? Magistrado Sosa, que mantiene su criterio. La magistrada Peralta, que mantiene su criterio. Y el presidente Román Jaques. Porque era importante transformar. ¿Cuál es el mecanismo de presión que usa? Al presidente, sin lugar a dudas, le quitan la escolta. Y tú has visto, después de la sentencia, la red comunicacional, que al igual que lo hicieron con la magistrada Germán Brito, se reitiera en una práctica, yo llamo el macartismo tropical, ¿no? De generar unas políticas de descrédito, indecencia y agresividad contra personas que, en el ejercicio pleno de su función, dictan sobre la base de criterios puramente profesionales. Guido, tomando en cuenta que este programa, lo que es gente que está en los infinitos rincones del mundo y que no necesariamente está al día, estos dominicanos, ¿de qué sentencia estamos hablando? Me gustaría que en unos dos minutos o tres le expliques en qué consiste la sentencia del Tribunal Superior Electoral que les favorece. Mira, el Tribunal Superior Electoral, enviado en revisión del Constitucional, certificó que Miguel Vargas no es autoridad partidaria, que los estatutos del partido que le dan poderes especiales son ilegales y que obliga al partido a celebrar una convención que, como es ordinaria, tiene que ser previa a los plazos fatales establecidos por el calendario de la Junta Centro Electoral que consigna que el 7 y el 22 de junio se inicia la etapa de concertación de alianzas y porcentajes. ¿Qué significa eso? Que contrario a otros tiempos, con una nueva ley electoral y de partidos, quien va a fiscalizar los procesos de competencia interna es la Junta Central Electoral y por vía de consecuencia los amarras y las prácticas propias de trucha y manerías tienen poco espacio. Por eso el nerviosismo y activan todos los circuitos tendentes a que el poder le doble el pulso, en este caso, a una instancia de tanta importancia como es el Tribunal Superior Electoral. Fíjate cuáles son las bocinas instaladas atacando a Román Jaques y a los otros jueces con el interés de reproducir una política de descrédito que no se corresponde con la verdad pero afecta a esos jueces. ¿Tú has tenido acceso a la sentencia completa? Totalmente, se supone. Yo no la he leído. Por eso quisiera que también le dijera a la gente, porque he visto básicamente que el cuestionamiento de quienes están cuestionando esta decisión del Tribunal Superior Electoral es decir que estos jueces han fallado utilizando incluso documentos falsos y demás y dicen además que eso está recogido en el voto disidente del magistrado Madera. Mira, vamos por parte. Como lo leíste y todo eso, explícanos todo eso. Vamos por parte, mira. La conducta de Madera es reiterada, pero él tiene derecho. Los organismos colegiados se imponen la mayoría sobre la minoría. Claro. Fíjate que hay una intención comunicacional dañosa, perversa, de hacer énfasis en la argumentación de Madera, que es la minoría. Ya. No hablan de la mayoría que decidió. Primero 4 a 1 y después 3 a 2. Ahora, ese es el derecho que tiene Madera. No hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, los magistrados Jaques, Peralta y Sosa se reiteraron en el criterio que hace 11 meses se habían sostenido respecto del proceso. Que habían sostenido 4. Exactamente. Claro, ellos cambiaron uno. Ya. Solo lo doy como información, porque aquí hay un hilo conductor. La magistrada Perdomo era la jefa de la Junta Central Electoral en Santo Domingo Este durante la gestión de Roberto Rosario Márquez. ¿Y eso qué significa? ¿Sabe quién tiene sometido por los escáneres a Roberto Rosario Márquez? Guido Gómez Mazzara. ¿Y eso necesariamente...? No, no. Para que la gente interprete. ¿Tú sabes quién es el doctor Madera Arias? ¿Fue miembro de la Suprema Corte, así lo que nos dice? No. El doctor Madera Arias fue miembro del Ministerio Público. ¿Del Ministerio Público de la Procuraduría? General de la República. Sí. Es compadre de Radamés Jiménez. Sí. ¿Y Radamés Jiménez tiene intereses ahí? No, no, no. Que duró casi 12 años en la Procuraduría General de la República como ayudante. Inclusive, él en el gobierno de Hipólito Mejía fue ayudante del Procurador Medio Ambiental cuando el tema de Rocash. ¿Usted cuál es el tema de Rocash? La confrontación en el PLE que nos ayudó, entre comillas. Y le quiero recordar que esas colindancias no son ciertas. Porque el magistrado Madera Arias es un hombre que ocupó la posición de ayudante procurador los años en que Radamés Jiménez fue procurador. Usted decía que el doctor Madera Arias fue de los ayudantes del Procurador de Medio Ambiente cuando el tema de Rocash. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Ah, bien. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar ahora dentro del Partido Revolucionario Dominicano? Bueno, porque esto se supone que ya no tiene apelación. No, una decisión. Hay una decisión del Tribunal Superior. Hay una decisión. Entonces, básicamente, se destema por punto lo que esa decisión dice. Miguel no es presidente. Miguel no es presidente. Están disueltos sus poderes especiales. Hay que ir a una convención en el PRD y la Junta Central Electoral, de conformidad con el artículo 16, es el ente que habrá de supervisar, regular el proceso de competencia interna en el partido. ¿Ves posibilidades de que esto se concrete? Toda. Y saludo, por ejemplo, la rueda de prensa de ayer del exsecretario general del partido, Tony Peña Guava, que admite de que la condición de autoridad ya no existe hace seis meses. Y saludo a Tony Peña Guava, de verdad. Entonces, el agente del partido, que hasta ahora era autoridad, encabezado por Miguel Vargas Maldonado, no tiene ninguna posibilidad de apelación, porque esto había pasado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, correcto, lo envía en revisión, hacen la revisión y se ratifica, con un voto menos, pero se ratifica. Sí, correcto. La salida de que se esté acusando de ciertos, digamos, casi delictuosos actos a los que votaron a favor, supongamos que, porque supongo que todo ese abono tendrá algún fin. Claro. Además del descrédito, tendría que buscar un mecanismo práctico que revierta la decisión. ¿Tendrían ellos algún resquicio para, de alguna manera, impugnar a esos jueces o algo así? Ellos utilizan el concepto de falsedad, con la intención de devolver eso al Tribunal Constitucional, porque todo el mundo sabe que Milton Rey Guevara es un cuadro de Miguel Vargas, a tal punto de que la esposa de Milton Rey Guevara es la asesora jurídica de Cancillería. ¿Hay qué decirlo? La esposa de Milton Rey Guevara es asesora jurídica en la Cancillería. Y nosotros, no obstante, solicitar la inhibición de Milton, el voto en el Constitucional. Pero bueno, ellos pueden recurrir al Tribunal de la Haya, si quieren, pero las sentencias del Tribunal Superior Electoral son de cumplimiento inmediato, no obstante cualquier recurso. Es convención. Edith, ¿cuál es el temor de una convención? Ellos no manejan la Cancillería, Autoridad Portuaria, la Junta de Aversión Civil, el Seguro Social, el Ministerio de la Mujer. ¿Pero vemos una convención? ¿Una convención implica, sería una convención de delegados? No. ¿De quiénes? Del voto de todos los que estén registrados en el patrón del partido. Todo el mundo. Como ha pasado históricamente en el PRD desde el año 1981. Hay una palabra clave que dijiste, plazos fatales. Sí. Obviamente estamos en la antesala de un proceso electoral, unas votaciones que se supone son en octubre. ¿Qué tanto espacio ves para que esto se complete? No, tiempo hay. Tiempo hay. Inclusive, si hay compañeros que quieren aspirar por el partido, no podrán hacerlo si el compañero Miguel Vargas sigue en la actitud de incidentar el proceso. Si usted quiere ser diputado, senador, regidor o cualquier posición, va a depender de cómo celebremos una convención ordinaria previa y después las autoridades que surjan de ese proceso le den legitimidad con cualquier tipo de alianza o acuerdos. Además de lo que dices que ha pasado, que dice que hay un ambiente de, digamos, de cuestionamiento a estos jueces, de manera formal, el Partido Revolucionario Dominicano, dígase Miguel Vargas Maldonado, ¿han tenido algún tipo de, digamos, de reacción? Ah, no, claro, claro. Ellos pusieron a pobres compañeros de la Cámara de Diputados, hablaban hasta de juicio político al respecto. Pero bueno, yo los dejo. Yo nací en un sector popular que se llama Ciudad Nueva. No tengo la suerte tuya de ser ceibano, aunque tengo ancestros en el ceibo. Y en el parrio mío decían una frase que eso son patadas de ahogado. ¿Cuál es la decisión? ¿Están hablando de un juicio político a los miembros del Tribunal Superior? Pero eso para meterle miedo. Hay que decirle que en este país el miedo terminó el 30 de mayo del año 1961 en el baúl de un carro. Aquí nadie tiene miedo. Bueno, Guido, obviamente estamos ante una situación que hay que esperar, que evolucione y ya finalmente termino con lo que comenzaba, que es la denuncia que estás formulando de que el presidente del Tribunal Superior Electoral fue despojado de su escolta horas antes de que se emitiese esta sentencia. ¿Sabes, conoces o tú has dado algún tipo, digamos, ha puesto una denuncia formal, las autoridades de Fuerzas Armadas, digamos... Yo aspiro y espero que la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas del país dé una respuesta a una acción atropellante, irresponsable y que refleja el nivel de intolerancia del uso vulgar del poder a una institución que en el caso del Tribunal Superior Electoral es una alta corte en el país. Bueno, Guido, seguiremos pendientes. Te agradezco muchísimo. Gracias, Guido, por venir. Mira, esta es una entrevista que no estaba concertada. Te llamé justo cuando vi ese tuit, porque desde mi punto de vista eso es algo extremadamente grave. Mal locura. Vamos a ver si se investiga y se determina qué pasó. Gracias a Guido Gómez Mazzara. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos está Carolina Santana con la gran pregunta. Carolina, hola hoy con Bartolomé Pujolos. ¡Gracias!